Chicos, cuando grabé el vídeo si es que no subió de que mi casa está finalizada... Oye, Gout, pero ya salió. Cuando grabé el vídeo de que mi casa ya estaba finalizada, era mentira. O sea, yo tampoco lo sabía, pero le faltaba esto, le faltaban las escaleras que se pudiese subir bien, le faltaba la valla y todo. Y esto del castillo... Es que me parece la casa de Vegetta, literal. Pero bueno, ya está preparada esta casa para recibir a las hermosuras que son mis animales. A ver, a los animales que me puedan seguir, pues no los ataré con la correa, algunos, pero no. A ver qué tal está quedando la casa, oye. Guau, qué guapa está quedando la casa, oye. Es que al final van a ser todas modernas. ¿Os acordáis de la casa de Oyer? Vuestro Bolen está haciendo el piñismo que está haciendo. ¿Vuelen, Roberto, cuños blandos? Pues bueno, este, ¿cómo se dice? Oyer quería mi casa por 100 diamantes, luego se la subía a 250, luego a 1000 de oro, luego a 1000 diamantes y luego a 20.000 diamantes. Y luego le he dicho que como se ponga quisquilloso, o que he pensado en mis pensamientos. Mira, si te pones quisquilloso te la... te la presumo a 30.000. Y tengo miedo, porque igual en mi futuro no tengo nada con eso, ¿te imaginas? Bueno, el caso, ojalá. El caso que lo que os iba a decir... Guau, cualquier oportunidad que veo todo lo hago... Bueno, pues que me ha tocado las cosas. ¡Eh, eh, eh, eh! Tira un zorrito, uy. Oyer, tira un zorrito. Qué mono. Bueno, vamos a trasladar a mis animales. Espero que las aves puedan vuelar todo eso bien, ¿vale? Vamos a quitar esto... Sí. Chicos, es la hora de llevar a todos... ¡Ah! No, 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 espérate, espérate, espérate. Que no he hecho las... Tío, es que soy... Eso es mi casa en Cuba, ¿vale? No he hecho los establos para ellos, tío. Su tonto. Vale, si quieres adelantar el vídeo, como tengo un micrófono mal, pues ponedlo en plan... Sí. En... en... con sustitución. No me importa. Vaya, vale. Aligniter está ahí. Vale. Igual pongo todos mis animales aquí, o no sé. Espero que no se ponedlos aquí, o aquí, que hay mucho más espacio. Vale, me habéis convencido. Lo pongo aquí. Justo estos están dentro. ¡Qué casualidad! Muy bien, esto ya está. Hay iluminos. La... Si me parece agua, pero es lava lo que está sonando. De Frodis lava. Cuidado con los conejos que hay por aquí, que se los puse de entretenimiento online. Y aún así están por aquí. Bueno. Oficialmente podemos traer a mis... El primer animal que ha sido de habitar esta casa ha sido una llama. Una alpaca. Una llama. ¡Ya podemos soltar a todos, chicos! Ay, me da pena no estar en esta casa. Solo es con cinco días y ya la he hecho de menos. Muy bien. Los gatos para... Levantaos. Estas hadas ya están listas para volar. Pentejas también. Me da muy bien gatos. Foxy. Este no va Foxy. Al ferrosito me lo tengo que llevar. Muy bien, perros. Muy bien. Al ferrosito no hay problema, porque al ferrosito lo puedo tirar desde alto. Nieves, a ver. Primero me voy a llevar al ferrosito. ¡Ja! Y al ferrosito. Ven, al ferrosito. Tú, al ferrosito, ¿no tenías un hijo? Ah, el hijo de al ferrosito. Tranquilos, tranquilos. Muy bien. Todos venid. Os voy a presentar vuestra nueva casa. Esto es mudando... La mudanza de mis animales. Mirad. Al ferrosito y su hijo, que su hijo no tiene nombre, pueden volar. Tranquilamente. No os preocupéis. Bueno. Es más, que como estos se caigan a la lava, deja de ser el ferrosito. Y su hijo se hace en pollo frito. Os presento vuestra nueva casa. Esas pendejas, ¿no? ¡Vuestra nueva casa, pendejas! Y estos nunca han estado tan alto. Gua. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Bienvenidos animales! Estos los voy a dejar dentro porque, claro. Porque, claro, por fuera van a estar mis zorros. O sea, que comaban algo... O la gente que los pueda matar. Ahí están. Ahí no sé. ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a casa! Mira nada como va por fuera en toda esta altura. Me encanta. Muy bien, muy bien. Voy a intentar hacer la réplica a la otra casa. ¡Uy! ¡Hay un poco de bug! Porque al final... Van aquí pondré a nieves. La verdad es que no se los voy a poner. Estos van a ir aquí. Bueno, el hijo de Alfredo. Siento poder ir libre. Pero... Me voy a poner los dos aquí. Vale. Eh, mis lobos. Que no se han podido... No se han podido tetear hasta aquí. Porque, claro, son tontos. Gua. Como lo hacen ante a los pollos. Voy a poner esto aquí por si acaso. Gua. No quería que hacer una mudanza costaba tanto. Ahora, ojo a traer a los demás. Y, ojo, que algunos se pueden matar. A ver. Si alguno no va vivo, no me sorprendería. Primero los animales. A ver. Ay, no. Joder, ¿y dónde ha ido? ¿Dónde se ha quedado? Más bien. Foxy. Joder, mis ajolotes. Casi me olvido de ellos, tío. Hay que hacer también el acuario. Hay que hacer de día. Hay que hacer de día. Y cuida que nieves no vaya por debajo de... Que nieves no vaya por debajo de esto, de... De mi casa. Porque hay más monstruos que... En cien vallas de nieve. Se va a poner de teleonera y va a acabar perdiendo, lógicamente. Oye, las muñecas de nieve se morían desde altura. Yo creo que no, ¿eh? Nieve, tranquila. Es la mudanza. A ver, solo quiero probar. No se morían. Así que pueden estar... Muy bien, nieves. Tú eres la próxima en ir... Ah, hay mil nudos. Muy bien, nieves. Muy bien. Si te crees de aquí no pasa nada. Lo siento, nieves. Venga, te vas como una persona civilizada. Muy bien, nieves. Guau, aquí está la tendeja. Muy bien, nieves. Pues te presento la nueva casa. ¡Ah! Muy bien, nieves. Ay, es que me lo vas a dejar todo pelingao. ¿Qué? Estoy... Estoy... ¡No! ¡No se habrá suicidado! Ah... Igual está mal, ¿eh? Yo encima aquí solo veo miedo a este... Cuidado que nieves, no caiga la lava. Y si no, ya haría un pedazo de clip. Uy, cuidado que... Alá y no toque a nieves, porque claro... ¡Muy bien, nieves! Bienvenido a tu nuevo hábitat. ¡Muy bien, nieves! ¡Vamos, nieves! ¡Vamos, nieves! Eso es que... Alá y no le he dejado pasar, porque no me ha sido de ahí. ¡Miren, ven, nieves! No, nieves, no es culpa. Vale, te dejo ahí. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Vale, tengo una idea... ¡Uh, el crafterosito como se ha acercado! El crafterosito es verdad, ni me habrá visto. Esto hay que hacerlo con total ciclo, porque como el crafterosito entre, la tenemos mirada. Muy bien, nieves. ¡Ah! ¡Ya estás dentro! ¡Ya estás dentro! ¡Nieves! ¡Toma! Ya está dentro mi nieves. Te imaginas que Alain me pone... Te voy a matar a los anzales. Así, porque sí por la cara, ¿sabes? ¿Qué haces, Alain? Intentando saltar, pero si él ya sabe que no se va a poder. Hay mis perrosito, tío. Mis sacolotes. Parece fácil, pero lo que me falta aún. Ahí ya se han quedado todos. Ahí está mi ala que nunca ha volado. Eh, a estas alturas. Por estas alturas. Todos mis perros ya están. ¡Oye, perreces, venga! ¡Ya estáis, ya estáis! Vamos a ver, para que no os pille Alain... Todos mis animales. Flipa. Si al gato sé que no le pasa nada. Vale. Eso es para que no os pille Alain, ¿vale? Porque no me fío Alain ponerle en casa. Todo lo que ha dejado nieves. Es que es lo que es nieves, ¿eh? Ahí tengo que poner a robertos puños, ya sabéis. Bueno, los animales los puedo dejar por aquí, no me importa. Muy bien, no os quedéis por aquí, ¿eh? Muy bien, no os quedéis por aquí, ¿eh? Uy, los gatitos ahora tienen como un mamiberito. Más cuqui. Más cuqui. Venga, sentado, ¿eh? Oye, qué capullo es mi perro, ¿no? Oye, nunca que te he hablado desde la otra casa hasta aquí. Que podría haberos matado y haberos clonado, ¿eh? Pero no lo ha hecho. Padroso. Vale, en verdad es que quiero dejarle entrar a Alain níker, pero claro, es que... Es que como me mate Alfredosito me voy a llevar lástima. Vale, uy, 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 uy. Es que claro, de un manotazo los puedo dejar. Claro, es que estás. Vale, pues a ver si no me he olvidado algunos animales atrás, que yo creo que sí algunos gatos. Sí, este gato negro, como no sabía. Bueno, en verdad va a costar llevarse a todos, bro. Joder, mamá. La mudanza, a ver, estamos en la casa antigua, ¿vale? Ya no es casi, casi nada, ¿eh? ¿Tú quién eres? Roberto puños blandos. Te voy a convertir en Roberto dos puños duros, ¿ok? Tú, si me permites, puedes venir con Roberto hermano, o lo que sea eso. Ya podéis venir. Es que sin querer puse a uno a Roberto dos puños blandos para que se llamase así. Pero claro... Pero claro, sin querer poder poner puse a los dos Roberto dos puños blandos. Así que a uno le pondré a Roberto dos puños duros que se dan de fuera de casa para que no deje que nadie entre a la casa. Y ya, cuando entren al esqueleto... Creo que estos no se quemaban, ¿eh? Mira a mi pendeja yendo por ahí. Vale, uno se quedará por fuera. Este mismo. Y este otro es por aquí. ¿Tú pasas? Sí, tú pasas. Esto no lo ha sido. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Que te hace falta ejercicio! ¡Oye, no seas vago! ¡Oye! ¡Tú! Es que eres un vago. ¿Qué le pasa? No, no seas vago. No, no seas vago. Muy bien, ahora. Es que eres un vago, tío. Bueno, literal, ya me aburro. Te voy a hacer aquí esto. Venga. ¡Tírate, tírate, tío! ¡Oye! Me estás troleando. ¡Oye, golem! Muy bien. Muy bien. Muy bien, golem. Ya estás. Estás un poco espachurradito por el techo, pero bueno, no importa. Vamos a por los otros. En la vida pensé que tantos animales costaría traer. A ver. Muy bien. Y a vosotros, y a vosotros. Sí. Sí. Que vosotros queréis haber usado la masa de aquí. Pero os voy a tener que trasladar, ¿vale? Me duele en el corazón, en verdad. Dejad los de... Que estén por aquí. Venga, los gatos también. Todos los gatos. Venga. Joli. Ah, pendeja. Es verdad. ¿Dónde está Joli? Bueno, esa pendeja igual le hago una casa. Ya hay que ir ahí. ¡Hostias! Esos agoletes, ¿cómo me los llevo? Se van a morir fuera del agua. Bueno, si lo hago rápido. Todos los gatos que tengo y que tengo en mi otra casa, ¿eh? Lo que es tener tantos gatos. Mira, diréis. ¡Guau! ¡Cuántos gatos! Si más que tengo en el piso abajo, por ahí en una casa y en una otra. O sea... ¿Cuántos gatos tengo? O sea... La verdad es que me encariño con tantos. ¡Ay! Diréis. ¡Ah, qué malo! Los dejas encerrados, los dejas por aquí arriba. Vosotros tranquilos, que estos hacen pepe. A uno de estos dos serán cachorros, ¿eh? Venga, ahora llevar gatos. Mirad. Estos hacen pepe, mira. Ya están aquí todos. Mira. Mira. Ves, hacen tepe. La mudanza de todos mis animales. Tepearos, tepearos, haceros tepe. Muy bien, es que son babos que salen tepe. Muy bien, chicos. Ya estamos en la casa. Caca Ruiz. Caca con. Oh, gatitos. Vamos. A ver, quiero que Alain vea esto. Alain, tío, es que no está en el Minecraft. Tengo que alain vea esto, tío. Es que mira cuántos gatos. Es que yo, para que no los peguen. Los que peguen aquí, es que el mural de los gatos, bro. Y que se te peguen aquí. Y que se te peguen aquí. Muy bien, chiquis. Chiquitines, ya estáis. Vale. Esta da que no se vuelva, ¿eh? Muy bien, ya estáis. Igual sois demasiados para esta casa. Os tengo que meter fuera a veces. O sea, algunos. Muy bien, venga. Algunos se tienen que ir para afuera, ¿eh? No es por nada. Este es Foxy. Este es Foxy. Lo voy a sentar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Bueno, algunos gatos que no quiera yo, pues... Por ejemplo, como tengo dos blancos, pues voy a ponerles aquí. De decoración. Voy a poner alguno aquí. Ya les pondré nombres, porque ahora es que como que no les tengo cariño. Es que me llevo. ¿Dónde está mi gato? Tengo que conseguir el progreso maltratador de animales. Bueno, me ha dado miedo, pero bueno. Vale, pues aquí están estos gatos. Creo que habrá más gatos por aquí. Ah, pues no. Bueno, yo creo que... Buah, es que lo que cuesta trasladar, ¿eh? Lo que cuesta. Lo malo es que a mí es, si alguien se cruza el cable en mi servidor, me la puede matar de un golpe. Con la espada. Dime. Buah, y este gatito es verdad. Buah, es que ya no nos podemos sentar aquí a charlar por la noche. Sí. Pero bueno, es igual. Muy bien. Es que tengo aquí más, ¿o qué? Es que he matado a uno a lo tanto. Porque si tengo aquí más... Y ahora llevaré a todos los caballos. Muy bien. Voy a llevar a todos los caballos. Venga, mamagoti, tú si quedas de muy alto, no te pasa nada. Voy a llevar a todos mis animales, que yo creo que siendo tantos, les va a pasar algo. ¡Uy, no! Esa caída. Ay, me ha dolido mi corazón. Me ha dolido más esa caída que pegarles. Y me ha caído así. No sé por qué. A ver, no os travese entre los árboles, ¿eh? Ese camello, tío. Es que como se me pierda. ¡Camello! Es que, tío, capaz de que se me pierda. ¡No, no, 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 no! Es que sí que se me van a suicidar, tío. Venga, no, no, no. Es que mire cómo están. Este camello, este camello va a morir, si o sí. Bueno, bienvenidos a mi altar. ¡No, camello! A ver, dije que los camellos pueden sobrevivir. ¡No! Tío, esto es... Tengo que llevar uno por uno, ¿eh? Tengo que llevar uno por uno. ¡Cuidao! Los muráis. Los muráis. Os voy a tirar aquí al agua y voy a tirar en la piscina de hoy ayer. Venga, dos por dos. O sea, los tengo que llevar a dos por uno. No, es que... Si os queréis de aquí os morís. Es que voy a decidir... Ah, pues no os habéis matado. Aleluya. Me voy a llevar a huesitos y a este. Ganador de mil, va... Uy, cuidado. Es que la verdad se van a matar. Ah, no. ¡Ah, pues no! ¡Muy bien! Ahora sí que sí. Ahora voy a por Vicente, que es el hijo de Donald que murió y el de Picasso. No, huesitos, tío. Tú es que vas a morir. Es que, por algo te dije, huesitos, ganador de mil batallas... ¡No! ¡Va a morir, va a morir! Y no me ha puesto nada en el chat. Tío, ¿cómo sabía que se iba a morir? ¿Cómo sabía que huesitos iba a morir? A ver, huesitos... Sé que es malo reemplazar un animal, pero... Como quien dice, eso no era un animal. Era un esqueleto ya, o sea, que se le puede reemplazar fácilmente. ¿Este no muere de altura o es cosa en diálogo? Pues de acaso lo voy a ponerle aquí en casita. ¡Pues no! ¡No muere de alturas! ¡No! ¡Uh! ¡La lava! Cuidado. Este es igual que un caballo. ¡Ah, si están aquí mis dos hadas! Tranquilo. No sé con qué alimentarte, solamente te domestica y ya está. ¡Pues huesitos murió, chicos! Lo he estado pensando y sí ha muerto. Pues ahora le toca coger a los otros, porque los caballos se me tiran. ¡Oye! Vicente... ¡No! Mamá, Gotti, ven pa' acá. Suerte que no te he perdido. A Donald, es que claro, Donald con ese camuflaje... ¡¿Qué hace, cabra?! Es que claro, estos caballos se van muy lejos. Y tampoco... Tampoco quisiese perder al hijo de Donald, difunto Donald. Tengo pensado viajar en Minecraft porque estoy muy viciado. ¡No! Tío, es que vas a morir, ¿no? Tío, es que vas a morir, ¿no? Es que claro, estas escaleras están impinadas... ¡Muy bien, venga! Que quiero sacar tips, eh, vinos cojones, que os he visto que ni... Y... Venga, vamos, no me se pasa nada, ahí yo. ¡Guay, ahora, cuidado! No os troturéis con nada, tío. Venga, tranquilos, no ha pasado nada, eh. ¡Guay! ¡Guay! Esas hadas están aquí, me quieren ver, que las voy a acabar enjaulando en una voladera. Venga, que es una patilla, hombre. Tío, mamagoti, no sé si dejarla aquí... ¡Oh, no, qué... ¡Hija de puta, qué hace?! ¡Que quiere matar al caballo! ¡¿Qué ha hecho?! Oye, mamagoti, muy mal, eh. ¡Mamagoti! ¡Ahí! ¡Esta me mata entre las dos supervivencias, eh, ojo! ¡Oh, qué bonito el gato, Boris! ¡Guapos, ya tengo casi tan largos a mis animas! ¡Ahora sólo queda hacerles la voladera a los anteriores! ¡Por eso digo yo, cuánto espacio hay aquí! Bueno, a ver, la voladera se hace en la... ¡Ganador de mil batallas! ¡Aquí vuelo a lo de PANEL! ¡PANEL! Porque el panel es mejor, ¿no? Así que, además, no se mejor, ¿no? Bueno, chicos, estoy trasladando a mis animales, pero es que también es trasladar. Hacer el sitio a los ajolotes. ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah, Clara! Ahora tengo mi casa que no le voy a prestar que sea atención al pueblo. Ya no voy a construir una verga. Pero espero que sí, tío. Porque, claro, llevo tanto tiempo solo cuando suelo en Minecraft, que al final todo me centro una vez en mi casa, en mi pueblo. El pueblo, cuando yo vivía solo en Minecraft, pues a veces sí. Pero me tengo que centrar al pueblo también, no tengo que estar aquí en mi casa, que por tanto no me guste. Yo creo que estoy cinco días y ya no me guste. ¡Ganador de mil costados! ¡Ganador de mil costados! De la trampilla. ¡Trampillita trampilla! ¡Oh! ¡Esta es una buena trampilla! Claro, es que los ajolotes ¿Cómo los trasladan, tío? ¿Cómo los trasladan Los malditos ajolotes sin agua? También necesitaré agua, obviamente A ver, supongo que Los trasladaré con a esta ¡No! ¿Qué? ¡Ja! ¿Cómo se escapa el agua? La que he liado pollito ¡Oh! Lo mismo es que Si pongo a hacer un corte Es que si hago un corte pone La aplicación se estrelló Y pues entonces A ver, sé que los vídeos son muy largos, ¿vale? Igual han llevado hasta una hora Pero... Creo que ya han durado una hora Sería mi primer vídeo que ya han durado una hora Creo yo ¿Qué hora es ya? Las 21 y 52 Yo estaba aquí hasta las 19 Hasta que era por 20 Vale, es la hora de mis ajolotes Así que... Es lo más complicado Es lo más complicado, ¿vale? Pero bueno Espero que... Es que los mensajolotes mueren de uno, tío Si los pongo en la barca Como irán, no sé Serán como unas figuras A ver, esta no es, tío A ver... Esto va a ser jodido No os preocupéis Es jodido para mí Es jodido para todos A ver, aunque se libere el agua No pasa nada Hay que mantener la calma Uy, perdón Ya empezamos mal Hay que poner la esponja Para que quise todo este agua Uy Ya se han hecho daños de tríneras Y ahora hay que llevarnos rápido, ¿vale? Hay que llevarnos rápido Encima que la noche Pócate los huevos Cuidado, ¿eh, chicos? Cuidado Nada de Time Set Day ahora Que os tengo que llevar Solo seis a los Hasta arriba, o sea O sea, nos estáis haciendo daño No os quiero llamar tontos Porque sois muy cookies, tío Y me dais pena Oh, no, los fantascos ¿Qué hacen? No atacarán, ¿no? Oh, qué cookie Qué cookie Vale, si vamos así rápido Creo que no mueren, ¿eh? Uy, uy, uy Como caiga de aquí uno ya La palma a la palma Puede que venito la palme Espero que no Tranquilos, no, 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 no se... Puede que este sea el fin De mis ajolotes, ¿eh? Espero que no Uy, vale ¿Por qué son tan apuchurraditos? No, no se lo... No, en fin, no Por favor Venid Venid bonitos, venid Que ya estamos en casa Venga Que ya estamos en casa Por favor Que ya estamos en casa Por lo menos a dos que salgo Toma, ya están, ya están Ven tú, cabrón Benito, venga No, tú eres con todo el mito Venga Me falta uno, me falta uno Ricky, Ricky No, Morty, Morty, cabrón Morty, ven La Morty de muerte va a morir ahora, ¿no? Oye, Morty ¿Quieres suicidarte? Que te quedan pocas horas de respirar Morty, venga Oye, Morty Eres de lo que me ha hecho Vale, ya está Salvaos mis tres ajolotes ¿Cómo los he conseguido subir? Así que, ya está Ahora les pondré, obviamente Muchísima más agua Butón Bien, butón Tranquilos Que tenéis poca agua, ¿verdad? Hasta os podréis suicidar Muy bien Ahora os saco de aquí Ahora, ¿cómo os saco de aquí? Cuidado, cuidado, eh Cuidado No Uy Bueno, ya están libres Espero no te han quedado ahí para nada Igual, esto Aunque las Allá no son animales Pero bueno El claserosito aún no se ha ido Sigue aquí Sigue aquí Cuidado, que no se vayan mis allá Esta quiero que está aquí Como en el bordillo Como que tenga Tienes golems Este no puede ser Este, vale Este le voy a curar Pero le voy a dejar aquí Muy bien Vale, ¿qué animales me faltan? Me faltan los zorros Esos fantasmas ya se estaban muriendo Ah, por cierto, chicos Hay los pandas He hecho una iglesia aquí, ¿vale? Los put pandas, tío Estos sí que son trotos Craft panda Oye, no me digas No se les puede atar No me digas Oye Como no se les puede atar Cuidado Vale, el zorro se puede atar Esto no está del día, ¿no? Tú Oye, lo hay que hacer No se les puede atar Vale, ya está Eh, va Vale, a ver cómo hago tú Que os tengo que llevar hasta arriba, ¿eh? O sea Lo siento Oye, si no te puedes montar ¿Cómo te voy a llevar? Te voy a tener que matar, ¿eh? Ya sé con qué Esto nunca falla Esto se lo ponía yo a los animales Es verdad Esto lo usaba yo Cuando no existía la rienda O cuando yo no sabía que eso Muy Muy bien Si lo llevamos así, va bien Porque así va muy directo Uy, que Oye, que tontos son los pandas, tío Oye, pues antes se puede ir a llevarles, ¿eh? Bueno, si se les puede llevar en la canoa Os abrigo ahí Bueno, vamos a intentar desllevar Oye, venga Me jodas, tío Oye Se acabó el rollo, ¿eh? Muy bien Que se me da Me da mal manejar por él A ver cómo hacemos paso del campeón Venga, sube Tío, venga No, es que, tío, es que Va a ser imposible llegar a estos, tío Es que si supiese como llevarlo A ver, eh Con un vagón Eso es muy buena idea Costaría la vida ¿Cómo que vías no hay? ¿Cómo que me dirías? Si hay esto, hay vías A ver, todo lo que estamos haciendo es para poder trasladarlos Tren Oye, tío, no hay Es que no hay nada Ahora Rail Rail Y yo creyendo que se hace de noche Pa, 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 pa Tranquilo Muy bien Funciona, ¿no? Ah, vale Creo que funciona Pero no se pueden montarlos Así que vamos a hacer Una pequeña cosa Y ya de paso Por favor, lo haré así A ver, aunque ahora no la va muy así Pero Ay, es que, tío ¿Cómo se les puede llevar? Si es que no se les puede llevar con nada Ni con rienda Y es Eso mira que es de Extra A ver Si hay aquí una paña Le haré aquí un pequeño apagado Lo voy a estar ahora construyendo A ver, venga Que ya casi estamos Esto es como un vagón para ellos No sé qué le pasa a Line Claro, es que por aquí el tema es que no se puede subir A ver si esto aquí se puede subir Por lo menos Esto es como una montaña No usan claridad A ver, es que pongo Trasladando a mis animales Pero hay algunos que son medio mocosos No es que lo sean Pero lo parecen O lo padecen A ver, que puede que esto no esté perdido todavía Puede que no esté perdido Igual esto ya lo dejo Ya me estoy mareando Entonces si queréis adelantar el vídeo Porque claro El micrófono también está normal Pero es que pongo ¿Cómo que lo llevo yo? Vale, esto es bonito Espera A ver, esto sería una buena montaña rusa Muy bien Yo creo que esto hasta aquí ya está bien Para traer a todos Sí, me creo Sí, claro Los pandas, tío Son un poco tontos No es que lo sean Pero lo parecen Guau, si lo bueno es que también tenemos una montaña rusa Y a ver si así funciona Por favor A ver, ahora está todo conectado en teoría A ver si no nos hemos dejado nada Vale, yo creo que no Así que es hora de trasladar a los pandas Vale, es que yo también pondré un vagón Yo también le pondré un vagón A ver, ponte ahí ¡Panda! Lo siento Muy bien, ya estás Ahora, yo me pongo aquí ¡Muy bien, panda, venga! ¡Vamos! ¡Panda, muy bien! ¡Lo estamos consiguiendo! Vale, no pasa, no pasa nada ¡No, no, no, no! ¡Panda, panda, panda! ¡Panda, contrólate! Muy bien, panda Esto va muy lento, ¿no? Oye Oye, panda Yo no puedo seguir así, ¿eh, tío? A ver, es que yo ya me pego un tío, tío Se hace mucho Esto de trasladar a los animales panda Es que los puedo matar Y ya está, ¿eh? A ver, les voy a mojar Lo siento, pero son tontos Lo siento mucho, ¿vale? O sea, a ver, yo en verdad me los habría llevado Pero a los pandas Lo siento mucho Lo he leído en el corazón, pero Eso es un poco Bueno, pues eso es lo que podría haber hecho Pero bueno Bueno, a ver, ¿qué animales? Guau, este se me ha olvidado de llevar Voy a llevarme también este zorro O sea, el video que más puede durar de todo Minecraft es llevando a mis animales Yo creía que iba a durar muchos, pocos segundos Oye, ven aquí Y que no hagan Muy bien Muy bien, venga Muy bien, mamostorrito Te vamos a presentar tu nueva casa Y esto A ver, no se puede subir uno Muy bien Todo para adelante Muy bien En caballo a mi reino En Picasso Ay, te has hecho daño Luego lo voy muy rápido Se buguea como el chocobo Tranquilo, zorro, tranquilo Hostia, que ahora la podemos Cada fácil Ahora irá a ir con mi caballo por ahí Pero me arrepiento Cuidado, no os caigáis a la lava Que yo creo que algún animal te caerá Cuidado ¡Ey! Eso crees Tú ya eres libre Ah, que está ahora Atacando a los conejos Oye Estarás orgulloso de estar aquí No, venga Tú dentro mejor Que te puede suicidar Zorroid Seguramente aquí no muere Si no es por manos de alguien No muere En verdad esto está bueno Lo quiero probar Pero claro Habrá que activarle En esta versión más cosas ¡Epa! ¡Corre! ¡Bajando de mi reino! A ver, a esto hay que poner Más velocidad Pero es que en esta versión No sé por qué no se puede Muy bien, ya está A ver quién llega antes Ah, pues yo Tú, te mereces la libertad Tú, no sé quién eres, la verdad Pero te mereces una pura libertad Sí Pues ya sé qué es eso Hacierta Os merecéis la libertad La que os merecéis desde el principio Tú, por lo menos Guau, pues esto va a acabar Esto de aquí justo va a acabar siendo Un biomapa de varios animales Hay animales, vacas, ovejas, cerdos Pero he empezado a poner zorros Y ahora las calles A ver, vosotras A ver cómo os hago a vosotras, ¿eh? Creo que yo no quiero que muráis tampoco, ¿vale? No, ya hay una puerta Obviamente vais a morir Eso me da un dolor A ver, al trío de ovejitas Venga, pa' ahí también Esta se venden en realidad Pero bueno Me da igual También las guillermo También las llevo Como dice mi vecina Paquín Guillermo ¿Qué dice? Guillermo o guillermo O me cago en tu termo también Voy a decir Cuidado Esta se va a morir seguro de las tres Ah, pues no A ver, bajad aquí No No gano Muy bien, chicas Aunque no os puedo poner aquí Os voy a poner aquí Oye, no pastéis, ¿eh? Que sois iguales que las gallinas Y aquí os voy a intentar poner un corral de acento Muy bien Entrad Que vosotras estáis en venta ¡Ah! Yo tenía otra, ¿no? Aquí No, no le he puesto Es que yo tenía una cap Una ovejita de esas Que era mía Era para mí ¡Hostia! ¡Es verdad! Y un oso polar ¿Dónde están? Tío, para el oso polar Tenía enorme No, hombre No podía haber Tío Que me hagan esto Es que he tenido eso abierto Pero Tampoco es para tanto Oye, es verdad Yo aquí tenía más animales Tenía un oso polar Dado la vuelta Que se llamaba Dinerbón Oye, yo tenía aquí más animales, ¿eh? Cuidado Cuidado ¿Dónde están? Es verdad Pero ni otra oveja Tú No te pides, hombre Este es el hijo del zorro Ahora no te pideras tú, ¿no? No Cuidado No 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 te pides Ven aquí Tú Ven aquí Tú Bueno, no Le he dado Para que se me haya Bueno, este es imposible de coger Este ha encontrado la pura libertad Así que tú ya no eres bienvenido a mi casa Este ya se ha ido O sea, he hecho mi jardín Ni siquiera he hecho esto Ni siquiera he puesto aquí lo que Pero bueno Oye, que yo tenía más animales ¿Dónde están? Bueno, en verdad Me duele no vivir aquí, ¿eh? O sea Han pasado solo cinco días Desde que tenemos que a casa Ya me encariñé O sea Ahora no me la recono Y claro Ya me duele no vivir Con vivir aquí Y claro Me voy a perder todo Como quien dice O sea Esta ya no es mi propiedad Me he hecho una cosa Que me ha gustado Que a ver si quiero volver A decir que no Pero ahora la repito un poco Ahora ya no es de esta propiedad Bueno, es verdad Donde estoy es mucho mejor Pero claro Chicos Trasladando a mis animales ¿Que dónde están mis animales? Bueno, esto lo puedo dejar Como un monumento Para que hagan más acuarios No sé si a oírle el gole Que me muere A ver Porque claro Hemos estado aquí Esta mona No se anda por la rama A ver Claro La consecuencia Llega Si me necesito Mi arma He oído un maullido Que no es el mío Vale, muy bien Pues ya no es más animales en esta casa Pues sí Pues igual si hay Porque los estoy oyendo Esto que se quede de rodación Me encantaría esto Que se quede de rodación Como debe ser Que se oyen gatos Ah Casi te dejo aquí atrás Mi niño Y yo algo que siempre He podido hacer Es poner la cámara aquí Pero bueno Esto es No de los propios Aquí Así que Las puertas de hierro Para que nadie pueda Entrar Esta casa Hierro Me pertenece Y es que Me da pena Así que Lo siento Casita Esto será Lo último que te haga ya Porque ya No vas a sentir De mi partida Lo siento Casa Me da mucha pena Eso es verdad Que me da mucha pena Esto también Supongo Que ya está Repitado Vale Me hace Este bloque Bueno No sé Cómo dejar Esto quitado Así Yo creo Que así Me va a doler Mi casita Encima Es que Tengo mucha pena De abandonar Esta casa O sea Solo llevo Cinco días O seis Con esta casa De fabricado Junto a eso Este es mi pueblo O sea Y yo Este es mi pueblo Donde yo me creé En Minecraft Y yo sin embargo Vivo aquí En la Sartuera A ver Tampoco está tan lejos Hostia Tampoco está tan lejos Pero Ay Verdad Siento pena Pero bueno Hombre chicos ¿Qué tal Este es en vuestra Nueva casa? Es verdad Y tenía dos llamas De esta Dos llamas Oye ¿Dónde están ¿Dónde están Tío? Y tenía unos Que se llama Diner Pón tío Yo no sé Dónde están Podré el huevo Podré el huevo Aquí Tampoco está tan lejos ¿Qué pasa, anti…? ¡Que si ya no le están aquí los pocos! ¡Eh! Tiene que estar dentro de casa, ¡eh! ¡Venga! Pepe, oye, Pepe, oye, no me hagas así, ¿eh, Dios? ¡Eh! Se ha hecho alegría, ¡ah, no! ¡Que llegan hasta aquí los pendejos! Digo, ¡guau!, digo, ¡guau!, estos pueden volar a esta altura, pero es muy alto, no nos van a detectar, ¡guau!, que no nos detectan, si están aquí volando, si están aquí sobrevolando en mi casa, este golem ya va a darle su merecido. Bueno, si Picasso hubiese muerto a la y me mata, bueno, me hubiese que era uno falso, porque… Bueno, ya están mis animales que son menos, obviamente… ¡Oh, qué bonito el cabello! Si es que me falta este cabello… Y siento como… Y siento como que estoy solo… Siento como que me falta compañía… Siento que… Siento que me falta una… Pero si te apuestro lo que sea… Yo era el que decía, vale, los andanos tienen que estar libres, pero bueno, solo somos todos… Me voy a jaular aquí, hay de ladrador… ¡Mierda, mierda! ¡Uff! Bueno, mi perra, mi perra, la pequeña, la hembra pequeña, ha salido a ladrar muy engolilada, eso es que ha visto algo… ¡Oy! Es que lo van a atacar, tío Pero hoy ya no lo van a atacar Ahora pondré mis queridos aldeanos Tranquilos Tranquilos aldeanos, mirad que guay es esto Ya cuando vengan Oyer y en eco y alain, hacerme una visita cuando elain ya ha estado Y oyer un poco solo cuando esto todo estaba desmontado Ya cuando vengan a hacer una visita no me sentiré tan solo y tan lejos Pero bueno Mis aldeanos ya están durmiendo y eso, eso me pone contento Alain que está tramando ahora Estas hadas, tío, se me van a escapar hoy en día Y los ajolotes se han venido hasta aquí sin ningún problema O sea, lo habéis visto en el vídeo Estas hadas no me voy a jaular No por nada, porque me preocupa que se pierdan Bueno, abur, chicos Eh... Guay, estaba en el mundo mucho Cuidado que alguien se puede rebelar sin mí Puede matar a esas dos hadas que han estado rodeándome Hay dos ensúes, así que Voy a hacer Plim, plan, apagar Encima estaba muy quieto No sé si estaba viendo algún vídeo Eh, sobre todo él está en Twitter Pues yo voy a estar en Twitter En alguna página rara Y... O estaba viendo vídeos Y claro, estaba en Minecraft, quieto Así que ya se le habrá desconectado Así que, adiós, chicos Esto ha sido un vídeo por hoy De toda la mudanza de mis animales Y claro, como esa era mi casa nueva Y no he durado ni cinco días Pues no tenía nada valioso Solo unos yunkers debajo de las escaleras Y no tenía ningún material así Así que, bueno Estoy un poco despegado de la sociedad Pero bueno, adiós Todos los vídeos que tengo que subir, mirad Joder, bueno Adiós, adiós Esto ha durado más que nada Adiós Adiós